Hola chavales que tal, mandan aquí Rosambrpvp En este video vamos a ver Minecraft El segundo episodio ya de La serie que ya teniamos previamente En el primer episodio Fue tal que Medio Sin Sin comentar Por el tema de que no tenia micro Vale Damos Para que no cargan menos chunks Tenemos aquí La 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 casa La La semi casa Vamos a dejar esto aquí Bien Pega tirones Era sabido que en algún momento No iba a llegar Pero Ahora vamos a agarrar un poco de madera Para completar Hey Que onda ¿Verdad? 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 Y Y Y bueno Vamos a ver Como terminamos Y bueno Vamos a recortar toda la madera que podamos Y Ahora volvemos en un mini corte Y Y bueno Aquí Ya se me rompe la hacha No puede más Se me rompe la hacha Con 64 y 29 de madera Pero Bueno Espero Recolectar Por el momento Y bueno A ver que tenemos Como estamos aquí Bien Listo No Un toque No Un toque Es Estoy escuchando aquí El televisor Y me acaso Da risa Eh No he escuchado un Esqueleto Ah no Ah Que a ver, vamos a intentar terminar de construir la casita ahora, así podemos estar protegidos para después, y bueno, bien, 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 ya están terminando todo lo que es la base, ahora vamos a ver otra hacha para poder completar, para no andar rompéndose con la mano, bien, y bueno, vamos a ver si podemos terminar la casita, y... bueno, vamos a romper esto de aquí, esto de aquí, y ya terminamos, y de arriba va el cristal, espero que no me agarran los creepers... insisto, espero que no me agarran los creepers, por los odios, los malditos... no me agarran los creepers... no me agarran... ¿Qué es esto? A ver... Ok, por aquí no... ni nada... Que yo recuerde cuando hice el primer video, primer episodio, había una cueva por acá Necesito guiarlo, sí o sí, para hacerme el escudo, porque estamos en 1.9 y necesito el escudo para poder protegerme mejor A ver... Creo que era esta... Apenas bajaba encontraba hierro... Apenas bajaba encontraba hierro... No, yo abajo no... no me bajo ni en pedo... A ver... No... esa cueva no era... No, 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 no... Que leto... Vete, 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 vete... No quiero conflictos... O sea... esta... No quierozas... No quieroores, sin los mayores le vamos a dibujar laames... Así que ya está... Tres... Tres... Me alcanza justo para un escudo... Para un escudo y una espada de hierro, y bien, buen hallazgo, buen hallazgo, bien, y vamos a llegar, Bien, esta es mi casa, después vamos a romper ahí y allá, y ahí no, allá atrás también, y vamos a ponerle las ventanas, Vamos a quemar el hierro, no se cuanto iremos de video ya, pero iremos bastante, Vamos a hacernos primero el escudo, ya tenemos la madera suficiente para hacernos el escudo, Bien, ya tenemos el escudo, vamos a guardar esto y esto aquí, y bien, ya estamos, bien, y ya tenemos Todo completito, y ahora vamos a tocar los insectos, bien, uy, ok, vamos a ver, que podemos hacer, ya tenemos la casa, Vamos a hacer un hacha de piedra, así, un hacha y una pala, Vamos a romper ahí, ahí, y ahí, 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 y ahí. Bien, 4, 1, 2, 3, 4, bien, y nos quedaría medio simétrico, pero acá nos queda 1, 2, 3, 4, bien, y nos quedaría medio simétrico, Bien, y acá arriba va a ir el cristal, y eso no porque es cofres, vamos a correr esto del lugar, Bien, y esto todo hasta arriba de cornos, Y nos dio justo Y iría uno ahí pero un mes Ahí podría ir ventana también Ahora que lo pienso Pero uno ahí no me dio Listo Y bueno igual me parece que eso va a ser todo por hoy Por el capitulo de hoy espero Que Ya me cae una portada No sé cuánto iré más de video Pero Pero bueno no cuento muy bien El tiempo así que Chavales Nos vemos en otra Hasta luego Chao chao